Soy Rodrigo András de la Cámara de Diputados y estoy hablando en ClickPolo. Soy Matt Perry y estoy hablando con ClickPolo. Hola, soy Pelayo y voy a estar hablando para ClickPolo. Hola, soy Corín, hablando con ClickPolo. Soy Alex Taylor y voy a estar hablando en ClickPolo. Bueno, Rodrigo, vos jugaste en muchos lados, en muchos países. Fuiste un año a Inglaterra y ganaste en Inglaterra. ¿Qué significa ganar la Cámara de Diputados para vos? No, para mí es un lujo poder estar acá y ganar una Copa de tamaño importante, sea acá en Argentina. No sé, después de los abiertos creo que la Copa de más alto hándito. No, para mí la verdad es un placer poder jugarla y ganarla. ¿Cómo fue el torneo larguísimo más este año con récord de equipo? ¿Cómo fue el desarrollo del torneo para el equipo? Anduvo siempre muy bien. No, creo que, bueno, tuvimos al principio, Charlie se lastimó, no pudo, se jodió las patas, no pudo jugar. Esto nos complicó y entró Matt Perry, pero entró muy bien. Y bueno, por suerte entró desde el primero partido. Y bueno, creo que a cada partido íbamos agarrando funcionamiento y el equipo anduvo muy bien. Creo que los compañeros que tenía eran buenísimos. Y bueno, cada uno se completaba en un sector de la cancha. Creo que estuvo bueno. ¿Vos habías jugado este torneo muchas veces? Yo creo que la cuarta o quinta vez que la juego. Jugué dos veces con equipo de Brasil y una vez con un equipo de Sode Agosto. ¿Qué significa para Brasil que vos, el mejor brasileño de la actualidad, gane este torneo? No, creo que mucho. No sé si tuvo algún brasilero que ganó. No sé si Fabio Diniz ganó. Si Fabio no ganó, no creo que no ganó ni uno. ¿Más un gol? No, la cámara no ganó el jockey. Entonces no, significa para el pueblo de Brasil bastante. Creo que es una copa muy importante. Bien, ¿y en lo personal? No, también. Viste que cualquier título que ganás te suma. Y además la cámara, que es una copa después del abierto, es la de más importancia acá. Felicitaciones. Gracias. Bueno, Matt, ganaste un torneo muy importante. La cámara de diputados, ¿qué significa para vos, para tu carrera? Sí, no, es buenísimo. Es uno de los más importantes torneos acá en Argentina. Y tengo mucha suerte que, bueno, obvio no le puedo jugar a Charlie hoy en el torneo, porque le rompió de patas. Pero entonces, muchas gracias a él, que le puso yo a jugar. Y a Rousseau Heggy también, que me pasaron de caballos. Y está buenísimo ganar un torneo tan importante acá. Y sí, con un equipo buenísimo. ¿Es el día más importante para vos, políticamente hablando? Sí, sí, yo tengo mucha suerte que he ganado una copa muy importante en Inglaterra. Pero acá es la primera copa buena que yo he ganado. O sea, la copa de más handicap. Es la copa de más handicap que yo he ganado en mi vida. Y está buenísimo, ¿no? En Inglaterra, ¿qué habías ganado? Yo he ganado la Copa de Euro y la Copa de Reina dos veces. Con Rodrigo también. ¿Con Rodrigo? Sí. ¿Vos ganaste con Rodrigo y con Facu? Sí, exacto. Ah, con Saqqara. Sí, exacto. Bien, bien. Sí. ¿Y qué significó haber ganado esas copas para vos en tu vida? No, es... Si la reina te dé la copa, ¿qué significa para un inglés? No, obvio, la reina es muy importante para nosotros. Y para ella te presentar la copa es buenísimo, ¿no? Más para nosotros, capaz. Pero, no, es una copa muy importante allá y yo de chico vine mirando esa copa, ¿no? Y por eso es muy importante para mí. ¿Te cambió la vida haber ganado la Copa de la Reina en cuanto al polo? Sí, sí, seguro, porque tu nombre va ahí del mundo, ¿no? Y después, siempre para un polista, cuando ganan un torneo, es mejor cosa que el pueblo hace, ¿no? Entonces, sí. ¿Y pensás que ganar la cámara te va a cambiar un poco? O sea, ¿esto te hace pensar el año que viene venir a jugar con más fuerza y más ganas acá a Argentina? Sí, seguro, con más confianza, ¿no? Y para progresar necesito jugar ese polo. Que toda la gente en el gancho son mejor que yo, ¿no? Y por eso, para, para, sí, progresar necesito jugar ese polo. Más hánica que puerto. Se hace presente en este lugar. Pero lo mismo solo. La guitarra de Utrera, la guitarra de Samuel Garcilaso, me acompaña y para... La guitarra de Utrera ¿Quién es el mejor jugador del polo de España? Pascual Vicuña. Y luego Marito Gómez, históricamente probablemente Nacho Domecq. Y hay varios. Y Pedro Domecq, su hermano, Ricky Trujillo. Y hoy, pues, jóvenes así, somos Pascual, como he dicho antes, Marito Gómez, Luisito Domecq y yo. ¿Qué hacemos con los que dicen que vos sos el mejor jugador del polo de España? Contarles la verdad. Bien. ¿Cómo es tu historia con el polo? Yo nazco en Madrid. Me voy muy joven a vivir a Soto Grande por temas familiares. Mis padres viven ahí. Me he criado en Soto Grande. Mi padre sí tiene varios amigos que juegan al polo. Y muy de chico, pues, no sé, acababa el colegio. Siempre me gustaban los caballos, no sé por qué. Y, bueno, iba en España, en Soto Grande, concretamente había mucho, mucho polo en esa época. Hace 10, 15 años. Y entonces yo siempre, pues, acababa el colegio y iba y enredaba. Y me iba a ver un partido y me iba un poco con el taquito. Y empecé así. Había un profesor ahí que se llamaba Tito Gómez. El padre de Marito, que estaba dando clases. Entonces yo empezaba, taqueaba un caballo, iba, echaba una mano, se caía un patrón y me subía. Luego Pelón Stirling estaba empezando. Era un poco más, bueno, bastante más mayor que yo, pero siempre estaba ahí. Y con David su padre y siempre me estaba en una mano enorme. Y, bueno, y siempre ahí un poco nada que ver con el polo. Pero siempre me gustó mucho los caballos y me gustó mucho el deporte en general. Y en Soto Grande se dio que había mucho polo. ¿Vos venís de una familia que no es polera? Nada que ver con el polo. O sea, es un caso muy atípico. Bueno, en España es muy raro venir de una familia polera. Se podría decir que los Domecq es la única familia polera. Sí, en España es atípico que alguien juegue al polo. O sea que, sí. ¿Cómo toman al polo en España? Nada, en España se podría decir que es un deporte, se le llama deporte de pijos. Luego nada que ver, hay que conocerlo. Pero sí, es un deporte, no se ve como un deporte que se puede tomar profesional. Es un hobby y sí, es un deporte que juega la clase alta, media y poca gente en España. No muy conocido ni mucho menos. Acá hay bastante prejuicio a veces con el polo. ¿Allá también pasa? Sí, sí. Perjuicio de clases y eso. Siempre. O sea, yo en el colegio sabía lo que era el polo en Soto Grande. Cuando fui a Madrid, mis amigos, ni uno jugaba al polo, ni por casualidad. El que montaba saltaba y cuando decías en la universidad o en el colegio que jugabas al polo, lo decías un poco calladito porque no está bien visto decírselo a todo el mundo. ¿Cómo puede pasar aquí? Sin embargo, pasa que en España está creciendo el polo, ¿no? Porque hay actividad en Madrid, Barcelona, algo vemos en Sevilla y obviamente en Soto Grande, ¿no? Sí, o sea, en España hay polo durante casi todo el año en todos sitios de España. Porque hay polo, como dices, en Barcelona, en Madrid, mucho en Sevilla, muchísimo en Soto Grande y luego hay mucho polo de campo a las afueras de Madrid, en fincas privadas en toda España. El problema es que es un polo muy, muy bajo y muy amateur. Si se le puede llamar polo, sí, hay mucho polo en toda España durante todo el año. No es como me pasó a mí de pequeño, que había polo en Soto Grande con patrones, torneos todo el año. Eso no existe ya. Eso hay ahora en Semana Santa y en verano. En Soto Grande. Luego hay dos semanas en Barcelona, un mes en Madrid, pero polo bajo. ¿Hasta dónde te gustaría llegar con el polo? ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño, pues... Seguir relacionado con el polo todo el tiempo que pueda. Obviamente sé mis limitaciones, venir cada vez más a Argentina y, pues no sé, el día de mañana crecer hasta donde mi handicap o mis condiciones me dejen y poder jugar la cámara o un torneo aquí de alto hándicap. La tontería de jugar abierto, eso se me quitó hace muchísimos, muchísimos años. Bien. Y estás cambiando el abierto por destinos exóticos, ¿no? Hace poco estuviste en Nigeria. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, voy a donde me llaman. Nigeria, sí. Fui, la verdad que impresionante. Es un normal este. Es el de chiste, ¿no? Sí. Nigeria. Nunca había ido. Me llamó Santi Cernadas, que le conozco mucho de España. Es mi amigo mío y, bueno, la verdad que estaba aquí. Acaba de llegar hace tres días. Y, bueno, fui por primera vez. Te recorres todo el mundo porque está lejísimos. Estaba mucho más cerca desde España. Había venido hace dos días. Me tuve que volver por Dubái, aparte. Y la verdad que no es el mejor polo del mundo. Las canchas no son muy buenas. Los caballos tampoco. Pero, bueno, es conocer otro lugar, nueva gente, nuevas oportunidades. Y la verdad que me lo pasé muy bien. Fui una semana. Tampoco es que estuve mucho más tiempo. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de Nigeria? La verdad que me impactó muchísimo. No vi mucho, pero la pobreza y el peligro que se ve fuera en la calle. O sea, gracias a Dios, en el ambiente del polo te meten en un club donde estás en una finca, no sales de ahí y ahí no ves nada. Estás metido en una burbuja dentro de Nigeria. Pero del aeropuerto al sitio que hay tres horas en coche te das cuenta que es un país peligroso donde están pasándola mal y no puedes hacer mucho el tonto. Esas cosas raras que a veces tiene el polo, ¿no? De jugar en el lugar donde alrededor hay gente que no lo pasa bien. En realidad el mundo está así, ¿no? Sí, sí. O sea, el polo tiene que estar siempre viviendo un mundo aparte, en una burbuja. En el caso de España ni te cuento. O sea, España lleva diez años en una crisis enorme y el polo obviamente se ha visto afectado. Pero sí, es lo que pasa en todos lados del mundo y ni te cuento Nigeria. Bien. ¿Cómo viene tu 2016? Pues la verdad que por ahora muy, muy bien. La idea es irme ahora a principios de diciembre a Dubái. Juego una 14 goles con Bindrai. Luego ya arranco las 18 que empiezan a principios de enero con Cedán. Y estaría hasta ahí hasta mitad de marzo. Y luego siempre ya empieza la temporada europea mía que empieza justo con Semana Santa en Sotogrande. Este año a lo mejor probablemente vaya a jugar unos medianos handiags con Facundo Sola en Inglaterra. Y luego julio y agosto suelo estar en Sotogrande y es lo que más me gusta porque es mi casa al final. ¡Sotogrande y agosto suelo! Corín, conta un poco cómo es tu vida en relación con el polo. ¡Uh! Es una pregunta muy grande. Tienes razón de decir que el polo es una manera de vivir. Que no es solamente jugar y venir y subirse sobre un caballo. Es una manera de vivir para mí, más una pasión de caballos y relaciones humanas, más que todo. Bien. ¿Cuándo empezaste a jugar? Hace como 8 o 10 años empecé a jugar. Pero toda mi vida me gustaban los caballos. Hizo jumping hace años. Hizo el campeonato de Francia de jumping. Así que me convirtió al polo más tarde, decimos. ¿Y qué te gusta más? ¿El salto o el polo? Es muy difícil decir lo que me gusta más porque son dos cosas de caballos. Pero me parece de verdad que el polo es más divertido porque estamos un equipo y hay relaciones humanas que son muy importantes también. Así que son dos cosas juntas, humanos y caballos. En jumping estamos más solo sobre la pista con su caballo y tenemos uno o dos caballos no más. En polo tenemos mucho más caballos, mucho más relaciones con gente. Estás en un ambiente donde hay mayoría de hombres jugando. ¿Cómo te sentís como mujer jugando en un deporte predominantemente masculino? A mí no me importa de verdad. No veo la diferencia de verdad entre un amigo masculino y una amiga femenina. Así que no me molesta. A veces me molesta que faltan mujeres, pero no es un problema para mí. Bien. ¿Qué fue lo más importante que jugaste hasta ahora y cómo te gustaría seguir en el polo? ¿Cuál es tu máxima aspiración? De verdad es una cuestión muy importante ahora porque jugar el high goal es muy divertido, pero bastante complicado. Y necesitamos muchos caballos, muchos jugadores. No es tan fácil. El polo bajo es más difícil para un patrón. Así que yo pienso que hay que jugar, puede ser en torneos lindos high goal y el resto práctica. Con buenos jugadores, con buena gente. Bien. Estamos acá en Pilar, ¿no? Sí. Tienes ya tu propio lugar. Estás construyendo bastante en Argentina. ¿Cómo es tu proceso? ¿Hasta dónde querés hacer cosas acá en Argentina? Sí. Primero me encanta Argentina. Pienso que es un país que tiene muchas resursas, que es un país con gente impresionante, muy buena gente. Y bueno, es una pasión también Argentina para mí. Yo quería ser Argentina, de verdad. Bueno, y compré un lugar acá. Vamos a hacer una caballeresa linda y vamos a disfrutar este país impresionante. Y que puede ser que va a tener un cambio bastante importante y que las cosas van a andar bien. ¿Te gustaría hacer torneos acá? Sí. ¿Vos organizar torneos? Puede ser. Es una posibilidad. El lugar está acá y va a ser lindo. Y bueno, tenemos dos conchas. Puede ser que vamos a hacer un torneo de amigos. ¿Por qué es Muro Santos el nombre? Muro Sanctus es el primer lugar donde jugó el polo y se llama en francés, es en latín, es la palabra latín. Muro Sanctus es a decir las paredes santificadas. Les murs sains. Muro, paredes santas. Así que es un nombre que me va bien, que me encanta. Ahora con tu club, con tu organización, estás asustando a Washington, ¿no? ¿Cuál es el abierto? Que estás formando parte, en cierta forma, del mejor torneo del mundo. Ese es un paso importante para vos, te imaginas. Sí, porque la verdad que la relación que tenemos con la familia sola es una relación muy importante. Es la segunda cosa. Puede ser la primera cosa. La relación humana, que te digo hace un rato, y la relación con caballos. Y encontré una familia muy apasionada con los caballos, que es una cosa impresionante. Rubén es un hombre de caballos, pero de caballos, es de verdad, es su pasión, más que todo. Y bueno, Carlito Sola, que fue el primero que jugó en polo, la primera vez con Carlito Sola. Y tenía un accidente importante, tenía un problema de corazón, casi se murió sobre la cancha. Y por suerte, habíamos comprado antes un defibrilador. Y lo salvamos la vida. Así que todo eso fue una relación increíble. Y después jugué con Facundo, que es el bebé de la familia, pero que es un jugador impresionante. Un chico buenísimo. Y bueno, todo eso, esta gente impresionante, estamos como una familia nueva, una familia encontrada. No sé si se dice eso. Y bueno, eso me da ganas de ayudar a Facundo lo máximo que se puede. Porque lo merece mucho, es un chico que trabaja mucho, que se levanta a la mañana muy temprano, que trabaja sus caballos, que ama sus caballos. Y bueno, con su padre y su tío, es un trío infernal. Así que yo pienso que lo merecen mucho. Y Washington puede ser uno de los mejores del futuro. Para cerrar, ¿qué es lo que más te gusta del polo en general? Porque dijiste muchas cosas, los cabazos, las relaciones humanas, esta nueva familia, son muchas cosas juntas. Si a vos te dicen, ¿qué es lo que más te gusta, qué elegirías? No puedo elegir. Porque en la vida no se pueden elegir las cosas. Tienes una cabeza, manos, pies, todo es importante. Si no tienes pies, no vas a caminar. Si no tienes cabeza, tus pies no van a andar. Así que no podés decirme, elegís algo. Porque la vida es así, son cosas completas. Así que no voy a elegir, disculpa. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Alex, estamos en la oficina de la FIP acá en Buenos Aires. Entonces, esto vendría a ser el corazón de la Federación Internacional de Polo, ¿no? Porque acá funciona gran parte de lo que después pasa en el mundo, ¿no? Es correcto. La Federación Internacional de Polo no tenía una sede fija hasta hace 3 o 4 años que la trajimos a la Argentina y ahora hemos ido creciendo y esta es la oficina de la Federación Internacional de Polo acá en la Argentina que es la sede administrativa y operativa de la Federación Internacional de Polo. La Federación Internacional de Polo está creada en Uruguay, pero es mundial. Entonces, teníamos que tener un lugar fijo donde basar la administración. Y después, el presidente, la presidencia va rotando en función de quién es el presidente. Bien. ¿Y cómo es un trabajo, un día de trabajo acá? Bueno, acá tenemos, actualmente tenemos tres personas. Nosotros atendemos a las 54 asociaciones que son miembros plenos, con todas sus consultas, preguntas y demás, más las otras 30 que son miembros corresponsales o contactos. Hay todo tipo de preguntas, todo tipo de requerimientos sobre las cosas que necesitan, los torneos que necesitan que promocionemos, que comuniquemos. Así que, y acá también se maneja todo lo que es el tema de comunicación a través de redes sociales. Que lo hacemos juntamente desde Argentina y desde Inglaterra con una consultora desde allá. O sea que es un día bastante intenso y en estas épocas que viene el Abierto Argentino, que tenemos la Asamblea, que tenemos las reuniones del Comité Ejecutivo y Consejo de Administración, no nos alcanzan las horas del día. Pero, por suerte, ahora ya termino todo eso y estamos tranquilos hasta el año que viene. Bien. Hace poco terminó la Asamblea. ¿Cuál es el balance que haces? La Asamblea salió fantásticamente una vez más. Hemos tenido 26 países representados, con el 94% de los votos posibles que se puede tener del mundo, porque son los países más importantes que los representaron. Y te diría que más allá de la concurrencia que ustedes pudieron presenciar y lo que fue, fue fantástico el tema de las presentaciones para el próximo mundial. Fueron dos países muy importantes, con dos presentaciones fantásticas, la de Estados Unidos y Australia. Y después de una difícil elección y votación, ganó Australia. O sea que el próximo mundial, 2017, se realizará entre los meses de septiembre y octubre del año 2017, en Sydney, Australia. ¿Y qué significa para el pueblo de Australia? ¿Y por qué Australia? Pensá vos desde tu lugar. Yo creo que fueron una presentación muy, muy buena, donde tuvo un par de temas que la definieron. Uno es la ubicación de Australia, en lo que nosotros denominamos ahora la zona D, que es la zona de mayor crecimiento de polo en el mundo, que es el sudeste asiático y oceanía. Entonces, eso fue muy, muy atractivo, el planteo que se hizo, que era el lugar donde la Federación Internacional del Polo y el Polo tienen muchísimo para dar y para desarrollarse. Estados Unidos, a pesar de que es un lugar muy conocido de polo, con muchas posibilidades de armarlo, igualmente que Australia, es un lugar ya conocido por el mundo del polo y donde la AFIP no tiene tanto para ayudar en el desarrollo del polo, porque ya los americanos de por sí lo hacen muy bien. Entonces, yo creo que ese argumento de venta fue muy importante. Y el otro, el planteo de ocho equipos. El último mundial de Chile se hizo con seis equipos, lo cual limita un poco a algunas zonas poder participar. Entonces, que se haga de ocho equipos, realmente le atrajo muchas zonas porque le ampliaba la posibilidad de participar equipos que de otra manera se les hacía difícil participar. Recién contabas, aparte que Australia ya manifestó y ya mostró evidencias claras del apoyo del gobierno que va a tener para ese... Eso te diría que fue notable y va a ser una enorme ayuda para la difusión del polo en toda la región y en todo el mundo porque lo que ellos explicaron es cómo es una alianza entre el gobierno federal australiano, el gobierno de la provincia o el estado de New South Wales y el gobierno de la ciudad de Sydney. Y ellos utilizan estos eventos deportivos para atraer muchísimo turismo. Esto es algo normal en Australia. Así es como han tenido Juegos Olímpicos, Mundiales de Rugby, Fórmula 1, todos los años tenés uno de los grandes slams de tenis que se realiza ahí. Ahora hace poco organizaron al lado de Sydney un torneo internacional de golf, que fueron hasta Jordan Spieth, o sea, fueron los mejores deportistas del mundo. Entonces, tiene una enorme experiencia en esto y esto creo que ayudó muchísimo también la presentación porque eso le va a dar mucha difusión, o sea, un presupuesto que sería inalcanzable para la Fuerza Internacional de Polo hacerlo. Bien, el Mundial es el 2017, pero antes se viene el 2016. ¿Qué planes tiene la FIB para el año que viene? El año 2016 es donde tenemos, uno, el campeonato europeo de polo, que es un torneo de polo de 6 o 8 goles, que se va a hacer en Alemania, en Berlín, donde la final se va a jugar en el Mannheim Stadium, que es donde se jugó las últimas olimpiadas, se hicieron ahí, es un estadio en el centro de Berlín que es extraordinario, lo cual es muy atractivo y Alemania está invitando a 10 equipos de Europa a participar, lo que va a ser el más grande europeo de la historia de los europeos, que ya llevan 10 europeos. O sea que eso va a ser muy interesante. Y además, como tenemos el Mundial 2017, probablemente alguna zona ya tenga que hacer su clasificatorio para el Mundial 2017 durante el año 2016. A pesar de que esto se hace a finales del 2017, puede ser que alguna zona tenga que hacer su Mundial, quiera hacer su Mundial en el 2016. O sea que también vamos probablemente a organizar algo de eso. ¿Y algunas otras competencias que estén pensadas por la FIP? Todos los años nosotros apoyamos. Bueno, Copas Embajadores, que son más copas para el desarrollo de polo en otros países, que son impulsadas por embajadores de la FIP, distribuidos por el mundo. El año que viene hay planeadas en París, en Roma, en Irán va a haber una copa que se llama la Menaka, que es un Middle East North Africa Championship, y Central Asia Championship, que es para equipos de 2 a 4 goles. Van a haber 5 equipos participando ahí, y en Irán se están entrenando además 10 jugadores de Afganistán. O sea que parece difícil de creer. Suena raro, pero hay 10 afganistanes que están viviendo en Irán y que están siendo entrenados por la Federación de Iranía de Polo, que también es muy interesante, porque a partir de la apertura que ha habido y el cambio que ha habido en Irán de gobierno, el polo ha florecido de nuevo, y ya hay 8 canchas de polo en Irán donde está jugando el polo. Bien. Si tuviera que hacer un resumen del objetivo de la FIP, es siempre eso, que quiere estar el polo bajo, que va a ser el que en algún momento alimenta el alto, pero la FIP apunta más a los bajos. Nosotros, la visión y el objetivo de la FIP es promover el polo en el mundo. Y el polo arranca con el polo bajo. O sea, el polo alto está reservado para muy, muy pocos. Pues fíjate que nosotros hacemos el Mundial de Polo de 10 a 14 y ahora lo que estamos viendo que está creciendo es el polo de más bajo nivel de Handicap. Y la pirámide de polo, el 90% de los jugadores de polo en el mundo fuera de Argentina tienen de menos 2 a más 2 goles de Handicap. Entonces ahí es donde está el crecimiento y ahí es donde está el comienzo y ahí es donde hay que apoyar a todos los países que están yendo. Y ahí creo que es el lugar que el mejor trabajo que estamos haciendo y que realmente está ayudando. Tengo que soltar un poco para contar el chiste. Por eso, yo pongo la canción. ¿Me pongo así de frente o no? Sí. ¿Sabes que el programa termina con un chiste? ¿Sabes un chiste? Sí. ¿Sí? Bueno, un chiste, joke. Ah, en castellano, no sé. Bueno, en inglés lo traducimos. ¿Una cortita? Sí, dale. No, no tengo. Pará. Ah, una cortita. No sabe. Pará. Eh, uno cortito. No, no sabe ninguno, boludo. ¿No? ¿Cuál es la canción que más te gusta de Melendi? Tío, está siendo muy cabrón. Es que no me gusta ni Melendi. Bueno, bueno, vamos a ver poli. ¿Cuál es la canción que más te gusta de Poli? No, 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 no. ¿Cuál es la canción? Ok. Van a decir, mi nombre es Mac Perry y este es mi chiste para que Polo? Y después lo contás en inglés y no lo congas. Bueno, no, no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no.